... para buscar la alcaldía de Mexicali. Es un aspirante que hoy por hoy tiene posibilidades reales. Sabemos que a partir de las encuestas hay alguien que... Sí, que despunta, que sale arriba, pero generalmente son mediciones y queremos poner en la palestra, en el escenario, las aspiraciones de muchos jóvenes, de muchos adultos, de muchas mujeres, sí que ven a Jaime Díaz como la mejor opción para poder gobernar Mexicali. ¿Y qué se basan para eso? Bueno, él ya ha sido senador, él ya fue alcalde de Mexicali. Hoy por hoy los invito a que pregunten a sus vecinos, a sus familiares, qué recuerdo y qué legado de Jaime Díaz aquí en la Ciudad de Mexicali. Y lo que debo también comentar, que los jóvenes buscamos procesos democráticos, ya lo comentó aquí el compañero Bet, hablar de democracia es hablar de acción nacional y hablar de acción nacional es...